Así es amigos, tal cual lo pudieron escuchar al principio pues del video, ¿no Pepe? Estrenando proyectos sin Madison una vez más. Lo más seguro es que lo tengamos en una novela, pero pues ya valió, ¿no? Por otro lado, pues todo esto de Top Chef VIP que sigue generando pues controversia en redes sociales. ¿Quién sale el jueves? ¿Quién gana esta segunda temporada? Pues vamos a platicar de todo eso, ¿no? Así que pues a darle, ya que en primer lugar pues tenemos precisamente todo esto de Pepe estrenando un proyecto más sin Madison. Ya ven que hace unos días dieron una entrevista para esta estación de radio de Orlando y pues ya, shalala, estuvo muy bueno, muy interesante. Pero pues hasta ahí, amigos, ya Pepe pues estará estrenando pues un nuevo proyecto pero sin Madison. No sabemos de qué se trate, yo creo que va a ser una novela. La verdad es que pues nos gustaría mucho verlos pues juntos pero no creemos que vaya a estar sucediendo ahorita. Pero pues obviamente todas las cuentas de Pepizón en Instagram, Facebook, Twitter pues están pidiendo un poco más de Pepizón antes de que empiece pues el nuevo realitista de los 50, ¿no? Porque pues ya después ya se va a olvidar por completo y pues ya hasta ahí valió gorro, ¿no? No sabemos si se va a estar Madison involucrado o no. Hasta el momento pues no ha publicado nada al respecto, ¿no? Que por otro lado pues todo esto de Top Chef VIP, quien sale el jueves y quien estará pues ganando la temporada ya que en grupos se está filtrando la información de que Tony podrá estar saliendo pues esta semana, este jueves. Ya ven que vamos a tener eliminaciones dobles, sorpresas. No sé si sea miércoles o si sea jueves, pero la verdad es que sí vamos a estar teniendo pues más de esto, ¿no? Y pues por otro lado todo lo de Alana que mucha gente ha dicho que tiene mucha ventaja, ¿no? Porque pues ella ya ganó otro reality en su momento. Ganó este reality de MasterChef Junior hace unos años. Y la verdad es que ahorita pues todo esto de Alana complica mucho la situación porque es mexicana, porque ella sabe cocinar. Y mucha gente pues pide que sea colombiano, que sea boricua, dominicano. Pero pues ayer salió este Johnny Lozada. Entonces pues la verdad es que mucha gente sí se molestó con todo eso. Ustedes me pueden dejar saber en los comentarios qué opinan. De todo esto de Pepe, de todo esto de Madison. Que piensan es justo que ya tengan proyectos por separado o que necesitamos más de Pepe. Y pues por otro lado de MasterChef, que diga de Top Chef, VIP, si lo están viendo o no. Hay mucha gente que sí lo está viendo. Piden que no se acabe tan pronto. Según yo sí va a durar todavía un rato porque hay muchos participantes todavía ahí. Todavía da para un mes mínimo. Entonces pues vamos a ver qué pasan. Así que pues gracias amigos por ver el video. Comenten, suscribanse, activen la campanita. Síganme en Instagram, arroba yo soy Rob. Si pues nada amigos, nos vemos pues a rato con más información. Me despido, quédense mucho. Bye bye. Chau. 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 Chau.